¿Qué es la seguridad? La seguridad es un tema que nos preocupa, pero a nosotros nos ocupa. Hay un sector de la sociedad misionera, de la política misionera, que les preocupa. A nosotros nos ocupa y tratamos de resolver los problemas. Hemos hecho destacamento en Posadas, hemos transformado destacamentos del interior de la provincia en comisaría. Estos días estuvimos inaugurando en San Pedro, en los barrios de Posadas. Lanzamos el sistema de videovigilancia en El Dorado y ahora estamos en Iguazú, inaugurando una comisaría en un esfuerzo conjunto, con un toque de responsabilidad empresaria muy marcado, que es la empresa London Supply, que ha hecho los recursos y que ha acompañado a esto. Y damos un agradecimiento en nombre de todos los misioneros, pero también al Estado Provincial poniendo el recurso humano, poniendo la logística. Y bueno, ellos también han puesto una camioneta. Y nosotros vamos a colaborar agregándole los efectivos. Iguazú hemos enviado la vez pasada cerca de 28 efectivos, de los cuales 8 fueron a la zona de Andresito, 20 quedaron acá. Y probablemente a fin de diciembre estemos mandando entre 20 y 25 efectivos más, solo para la localidad de Iguazú, a fin de saldar este compromiso que habíamos hecho con los ciudadanos de Iguazú de poner más efectivos. Bueno, hoy en este barrio van a haber entre 15 y 20 efectivos que van a estar continuamente. Va a ser una comisaría que va a tener funciones también administrativas, así que el vecino no va a tener que ir al centro a hacer su trámite de un certificado, lo va a poder hacer acá, en este lugar, de manera tal de facilitarle los trámites. Y bueno, los policías de acá trabajarán nada más y nada menos que la seguridad. Nosotros incorporamos a Iguazú en estos tiempos la infantería, que es una fuerza que creamos hace 2 o 3 años en la policía de la provincia, que está encargada para trabajar en determinados disturbios. A diferencia del GOE que hace grupos específicos, la infantería trabaja en disturbios y la policía de Antimotín, que también creamos en estos tiempos. Así que todo esto van a tener representantes acá en Iguazú, esas fuerzas, esos grupos, para trabajar en la seguridad de las personas de acá y el turista, por supuesto. Usted decía en algún momento que la ciudadanía esté tranquila, que ustedes están adoptando todos los recursos. Por ejemplo, entre uno de ellos, lo que es la seguridad a través de la cámara de vigilancia. Sí, las videovigilancias, que Dios mediante las estaremos terminando. Ojalá pudiéramos para fin de año. Está muy avanzada la obra y creemos que eso también va a ser un condimento más en la seguridad. A veces hay que agregarle la VL, que es la localización de patrulleros, que permite achicar la distancia entre el llamado y la llegada al lugar. Y el sistema 911, que es un nuevo sistema de comunicación que van a tener los ciudadanos de Iguazú y de las zonas aledañas para llamar cuando tengan una emergencia en seguridad.